Y en Santander cada día tenemos más kilómetros de playa, como podéis ver. Llega prácticamente hasta las tumbonas. Dentro de cuatro días tendremos playa en el Paseo de Pereda. Así que nada, este año tendremos, sobre todo en las Bajamares, más sitio para disfrutar de las playas de Santander. Todo esto vamos ganando. Y si te quedas sin sitio, ahí está el puntal que tienes, como 6, 7, 8 kilómetros de playa. En Ribamontán al Mar, paraíso del surf. Hasta luego.